bendiciones gracias Jesús porque el número uno el primer lugar el que intercedes por cada uno de nosotros delante del Padre ese eres tú con ustedes el capellán Rocky Rodríguez de la iglesia los 400 valientes David en el devocional mi primera oración y dice el mensaje de hoy tú quien eres para decirnos lo que debemos hacer y leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en Génesis capítulo 19 versículo 5 en adelante y le gritaron a los ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí por favor hermanos míos suplicó no hagan una cosa tan perversa miren tengo dos hijas vírgenes déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que lo que quieran pero le ruego que dejen en paz a estos hombres porque son mis huéspedes y están bajo mi protección hasta un lado gritaron ellos este tipo llegó a la ciudad como forastero y ahora actúa como si fueran hués te trataremos mucho nuestro peor que a esos hombres y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo pero los dos ángeles se extendieron la mano metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo a la puerta luego dejaron ciego a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa palabra de Dios cuando a ti y a mí te pregunten quien eres para decirnos tal cosa tú tienes que decir yo soy un hijo de Dios y soy una hija de Dios y aquí vengo en el nombre de Jesús y eso que está en esa persona en esa persona habían demonios ellos querían que Lot sacara los huéspedes para tener relaciones sexuales eso estamos hablando de Sodoma y Gomorra pero cuando nosotros hablamos por medio de la palabra de Dios ahí está Dios actuando ahí donde estás inclina tu roto y le dios gracias Dios por darme ese poder y aquí estoy señor creyendo en ti señor amén amén y amén saludamos a todos los oyentes de la emisora Villa Estéreo 88.2 de la emisora o amén y amén amén y amén Gracias por ver el video.